Es una reunión de amigos, militantes y simpatizantes, tanto de Morena como de López Obradorismo. Es una reunión donde predominan los adultos mayores, algunos guiados por personal con chaleco guinda, otros descendiendo de camiones. Es el festejo de cumpleaños número 69. Poco después del mediodía del domingo 13 de noviembre, apenas terminaba la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral. Comenzaron a rebar los invitados a la celebración que iniciaba a las 14 horas, y las cazuelas y los paraceros empezaron a humear, revelando a las viandas, birria, tamales, corundas, mole y frijoles, todo acompañado con agua de jamaica, estaban frescas. La comida y la grabación de mensajes de felicitación para el presidente de México son los intereses prioritarios de los presentes, que se dividen entre las filas para acceder a los alimentos y la elaboración de videos con parabienes para López Obrador. De acuerdo con Arquímedes Fuseguera Solorio, consejero estatal de Morena, fue una cooperacha lo que permitió ofrecer estos alimentos. De nuestra propia bolsa estamos aquí celebrando a nuestro presidente, yo creo que sí va a haber más de dos mil gentes, y eso va a ser el mérito del esfuerzo de todos los que estamos en esta lucha. A nadie, a nadie, yo creo que ustedes ven de todas las edades, de todos los colores, de todos los sabores, aquí hay gente que viene desde el lugar más lejano del estado a celebrar con nuestro amigo Juan Pablo, que fue el que nos hace la invitación para celebrar el cumpleaños de Andrés Manuel, no es otro asunto. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Fátima Alfaro, cuadratina al aire.